Bueno, la contracara, decíamos, de este hecho aislado son las masivas y rápidas muestras de solidaridad que se vieron en distintos puntos del país. Vamos a centrarnos en una de ellas, en lo que ocurría en la Catedral Metropolitana. Una explosión de generosidad, así calificó Juan Car, titular de Redes Solidaria, todas las donaciones que llegaron a ese lugar y la cantidad de voluntarios también que trabajaron para recibir y clasificar las donaciones de todo el país. Los tres primeros camiones llevan, la mitad de carga es comida, llevan comida hasta ahora para que nueve comedores coman un año entero en 11 horas de campaña. Conmovedor. Es la manera de decirle a nuestro pueblo que no están solos, que no los vamos a abandonar, que el resto del país está con ellos en esa tragedia que les tocó vivir, aquí estamos nosotros y los queremos acompañar. ¿Qué se necesita fundamentalmente ahora todavía? Es un momento en que lo que es limpieza empieza a tener un valor, todos los artículos de limpieza, sigue teniendo valor las zapatillas, el abrigo, sobre todo para los chicos, la frazada y los colchones. El que quiere agregar medicamentos, el que quiere agregar alimentos, leche larga vida o leche en polvo, pero básicamente parece que empieza a ser un momento en que el artículo de limpieza para la vuelta a casa empieza a tener un valor también y muy importante. A toda la gente de la ciudad de La Plata y a los compañeros de todo el país también, que remitan todas sus donaciones, su colaboración, a la sede del CECIN La Plata, Centro de Excombatientes de La Plata, calle 21, esquina 40. Lo más necesario que yo le estoy haciendo en los últimos comentarios es los artículos de limpieza, porque cuando vos entras a tu casa después de una inundación te queda el barro, la suciedad, el olor, entonces desinfectantes, trapos de piso, escobas, secadores, rollos de papel, eso lo fundamenta, alcohol, alcohol fino, o sea, eso realmente sería muy valioso para después de la inundación. Gracias.